...le incluir el camino, el recorrido que le tardará en cuatro años por el ayuntamiento. Quién sabe cuánto avanzo, pero si está pegado a lo más importante, eso es nuestra gente. Tenemos un compromiso con el desarrollo integral de cada uno de los colombianos. Y, por tanto, tenemos que pedir a Dios que nos dé la inteligencia, que nos haga un camino, que nos haga que podamos cumplir metas, pero metas para que podamos ayudar a tanta gente que nos sirva. Quiero dar la gracia a Dios porque me ha puesto un lugar histórico que mi familia y yo los sentimos compasinos, porque hemos culminado con una lucha de papel desde este año, que tenía un equipo político, y Dios nos ha unido luego y entregamos que sea para mí en el municipio. Y ahora, siendo la amistad, recuabó a vosotros que yo pueda tratar de que esa campaña sea en el municipio de la familia. Que esa campaña sea en el municipio de nosotros, sea para traer a estas obras, mucho bienestar para cada uno de los colombianos, principalmente para aquellos sectores que puedan ver mucho de nosotros. Nos hemos unido muchos corazones, que Dios nos vuelve en el camino, para demostrar una vez más, que nos va a importar que al final lo más político debe ser su pueblo, y que cuando tú le dices a mi corazón que tú quieres dictar lo que tienes que hacer, gustarte con Dios y nos ha juntado mucho en el municipio para trabajar mucho por este pueblo que escucha en el municipio. ¡Gracias!